Soy Luis Mesa y les envío un poderoso saludo a todos los lectores de la entrevista BEA y los espero en las noches de caracol en las Villanizar. Este personaje es un hombre que era un revolucionario una generación atrás del momento en que se desarrolla la historia principal. Era la época de los comuneros, que fue una revolución que pasó alrededor de 1780 y algo y una revolución que fracasó. El hombre y su mujer deciden iniciar una nueva vida, ocultarse y terminan creando su familia. Viene una tragedia terrible y este señor decide entrenar a sus hijas, a veces de una manera muy abusiva, para que cumplan con su deseo de hacer justicia o venganza. Es un hombre recio, de la época, machista por supuesto, que crea en ciertos ideales de su momento, como esos de la revolución francesa, de la igualdad, la fraternidad. Pero que da las circunstancias decide que él debe hacer justicia por su propia mano, de alguna manera. Entrenamos bien a sus hijas y da inicio, digamos, a esta historia que luego ya van a desarrollar más adelante. Todos los tuvimos en esgrima, en el combate personal, pues en el escénico, en algo de equitación también. Eso me hace muy interesante. Uno como actor siempre aspira a tener personajes físicamente activos, que le plantea unos retos, que tengo que estar pendiente más allá de la caracterización del personaje. Esa parte física para un actor es muy agradable y muy importante. Y este personaje, a pesar de su limitación por su cojera, pues tenía que hacerlo, lo cual lo hacía todavía más retador. Maravilloso. Se siente uno también como un niño de seis años jugando a las espadas. Por supuesto, uno llega como con timidez a ver cómo te van a recibir y quiénes son. Pero uno se va conociendo y se resultaba un ser. Pues yo ya conocía a Sara, a la mayor, que es una persona encantadora. A las otras dos no. Pero entonces seguimos conociendo, compartiendo una escena, entendiendo su profesionalismo, sus ganas de hacer las cosas bien hechas, pudiendo aprender de ellas y poder también compartir con ellas algo de mi experiencia. Fue un producto muy agradable y muy satisfactorio. El reto de entender al personaje, porque uno como actor a veces comete el error de querer juzgarlo o de querer rechazar ciertas actitudes. Pero, por fortuna, uno cuenta con directores de mucha capacidad y experiencia que te dicen, no, Luis, no puedes juzgar el personaje, no puedes justificarlo. El personaje es de esta manera, piensa de esta forma. Y entonces a veces me costaba, por ejemplo, tratar mal a estas niños. Dicen, pero ¿cómo voy a hacer esto con ellas? Por mucho que uno caiga, siempre tiene que levantarse nuevamente. Por mucho que uno vea que las cosas no van para ningún lado y que el final se acerca, no. Realmente siempre hay una segunda oportunidad. En la historia de Colombia, pues eso ha pasado muchas veces y uno a veces cree que llegamos a una sin salida, pero siempre hay una forma de que las cosas mejoren.